Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Hace unos días veríais el vídeo que dediqué a juegos que había abandonado, que había dejado a medias, y me di cuenta que solo había enseñado juegos de Xbox One. No fue a propósito, sino que dio la casualidad que los últimos que había dejado habían sido todos en Xbox One. Yo juego independientemente a la Xbox One y a la Play 4, y luego en casa dije, bueno, voy a hacer un vídeo enseñando juegos de Play 4, para que no parezca que se haya hecho así a propósito. Entonces, el vídeo lo he grabado el mismo día, llevo la misma camiseta, uno lo grabé por la mañana, y ahora lo estoy grabando por la tarde, el de juegos que he dejado a mitad de PlayStation 4. Y vamos a empezar por el Assassin's Creed Unity. Os pongo en situación, yo venía de terminarme el Assassin's Creed 4 Black Flag, que me encantó, me pareció un juegazo, hacía mucho que no me divertía tanto con un Assassin's Creed, y luego fue a poner el Unity, que yo ya había leído que la gente se quejaba, o sea, se quejaba del juego y se quejaba que tenía muchos fallos, se supone que las actualizaciones los habían corregido, y bueno, me puse a jugar, no vi fallos, pero vi un juego que no me gustó nada. Me pareció muy lento, el tema así, mucho politiqueo, bueno, que me aburrió, y lo dejé. Estuve tentado de darle una segunda oportunidad cuando pasó un cierto tiempo, pero que va, lo borré del disco duro de la consola, y ahí se quedó para los restos, Assassin's Creed y Unity. A este no le di segunda oportunidad, lo siento. Tengo otras cosas mejores que hacer. Bueno, vamos con un caso que me da rabia. A ver, estoy enseñando el Metal Gear Survive, porque me estoy refiriendo al Metal Gear Solid V de Phantom Pain, pero está en la edición coleccionista, y no me apetecía estar sacándolo. O sea, estamos hablando de Metal Gear Solid V. A ver, a mí el 4, en Play 3, me pareció una obra maestra. O sea, desde que empieza el juego, que dicen lo de World Has Changed, hasta que termina el juego, me pareció una auténtica pasada. Me pongo el Metal Gear Solid V, vale, tiene los rollos guapos de Kojima y tal, pero luego se me hace lento, el mundo abierto no le pega, y ya lo que me terminó de rematar es lo de la base madre esa, o como se quiera llamar, para ir ahí haciendo habilidades, que me parecía un rollo, la Mother Base, ¿no? Jugué sus horas, hice unas cuantas misiones. Las misiones en sí estaban bien, pero no es lo que yo me esperaba, y lo dejé. O sea, Metal Gear Solid V de Phantom Pain lo he dejado a medias también. A medias después de jugar bastante, no es como el caso del Unity, que no jugué mucho, porque hay juegos que ya me doy cuenta que no me van a gustar. El Metal Gear Solid V, intenté que me gustara, le di bastante y no lo terminé. Bueno, vamos con Mass Effect Andromeda. A este sí le di dos oportunidades. Le di una primera oportunidad, me parecía un juego también lento, bastante enrevesado, que si tal planeta, que si al otro planeta, que si llegas, que a dónde tienes que ir, que si tienes que ir en el cochito, para adelante, para atrás, lo dejé. Pasaron, yo creo que un par de meses, lo volví. Tuve que aprenderme otra vez las mecánicas del juego, que se me habían olvidado, y jugué unas cuantas horas más. A ver, hice un par de misiones, que una de estas en la misión estaban entretenidas, el argumento está bien, pero qué va. Para mí es un coñazo el Mass Effect Andromeda, por eso. Un lado para otro, que para adelante, que si lo habéis jugado ya sabéis a lo que me refiero. O sea, que Mass Effect Andromeda, dejado a medias después de dos oportunidades y echarle unas buenas horas. Vamos a seguir, que llevamos tres. Vamos por el cuarto. El cuarto, hay cinco. El cuarto, el NAC. A ver, la aventura te espera. A ver, este juego, no es que sea malo, pero aventura no es. Es como un juego muy sencillito, y que es más de lo mismo. O sea, sí, lo jugué. A ver, esto Sony vendió la moto, que era un exclusivo. Sí, es un exclusivo, pero un exclusivo que podía ser un indie. Es un juego muy lineal, siempre hacer lo mismo. Y llegó un momento, o sea, lo dejé de jugar y cuando fui a volver a jugar, dije que va, voy a instalar otro juego y esto lo dejo porque no me aporta nada. O sea, que el NAC se quedó a medias. Igual llegué a la mitad del juego. No sé cuánto dura exactamente, pero no, jugué, pero ya dejé de jugarlo. Y vamos con el caso más divertido. A ver, esto es como Metal Gear. Estoy enseñando el Dark Souls Remastered, pero me refiero al Dark Souls 3, que también está en edición coleccionista, y no voy a estar sacándola, que esa cuesta que encaje todo. Ahí hice unas coleccionistas que a veces cuesta meterlo todo, y la de Dark Souls 3 cuesta bastante. El libro, que es Toch, no hay manera de que baje. Lo tenía hasta por fuera el libro, y un día dije, voy a intentar encajarlo todo, y lo conseguí encajar, no sé cómo. Bueno, Dark Souls 3. Aquí me vine muy arriba. O sea, la gente decía, no, es muy difícil y tal. Y yo decía, va, estos son unos llorones, que si te pones seguro que no es tan difícil. Vale, la llorada me la eché yo. Conseguí llegar a la segunda hoguera. Ahí me quedé. A ver, en esa época jugaba muy, digo, a peras. Apenas tenía igual media hora o una hora por la noche. Igual me podía pegar luego una semana sin poder tocar la consola. Y esa tampoco es manera de jugar a Dark Souls 3. Aparte de que, como decía Murtaugh, Danny Glover en Arma Letal, I'm too old for this shit. Estoy muy viejo ya para esta mierda. Estoy muy viejo para Dark Souls. Lo tuve que dejar. Es el juegazo. O sea, yo jugando me di cuenta de las cualidades, de lo bueno que es, pero hay que dedicarle un tiempo y una concentración de que yo en esa época no disponía. Es el típico que dices, no, cuando me jubile lo juego. No, cuando me jubile es peor. Bueno, con la artritis y quien se pasa al Dark Souls 3. Pues bueno, ahí se quedó Dark Souls 3. Y una cosa que no hice en el otro vídeo, aunque creo que lo nombré, voy a nombrar así de bonus, de propinilla, tres juegos que dejé, les di segunda oportunidad y sí los terminé. Empezamos por el Prey. El Prey, si lo habéis jugado, es un juego ahí que se desarrolla en una nave, una aventura. Nos atacan ahí unos seres bastante cabrones al principio. Luego tenemos que ir de un lado para otro de la nave por las diferentes estaciones. Nos partes de una estación espacial. Incluso salimos al espacio y flotando. Y al principio puede ser un poco complejo, sobre todo porque hasta que no nos pertrechamos, los enemigos nos dan bastante caña. Y hay veces que nos perdemos y no sabemos a dónde tenemos que ir. A ver, no es que no quede claro, o igual yo no me enteré a veces de dónde tenía que ir y qué tenía que hacer exactamente. Entonces lo dejé, pasó un tiempo, veía que la gente decía no, está muy bien, el juego está muy bien y dije, guau, me pongo otra vez. Cuando dejas un juego un tiempo y vuelves con el juego a medias, es duro porque, ya os digo, tienes que volver a recordar todo, no tienes la frescura de acordarte y me costó, pero luego le cogí el truco. Me dejó de otra forma un sabor de boca un poco agridulce, ya os digo, por el tema del backtracking bestial que tiene. Pero es un juego que sí, que se puede decir que es recomendable y lo acabé terminando el play. Otro, el Final Fantasy XV. A ver, según lo compré, lo instalé, me eché unas partidas, la verdad es que no jugué mucho, igual no jugué ni cuatro horas, lo que es el principio del juego, y luego ahí se quedó, y se quedó, me puse a hacer otras cosas, a jugar otras cosas, y me daba, me daba mucha pereza, me daba mucha pereza retomarlo, pero bueno, luego lo retomé y lo terminé. No es el mejor Final Fantasy, pero bueno, un juego que tiene calidad y está bien hecho, y me lo terminé. Me ha dado la garra espera, disculpadme. Al final del vídeo, no pude aguantarme. Y el último, el Deus Ex. Este igual, empecé a jugarlo, se me hacía un poco complicado, porque es un juego que no te lleva el solo a lo que tienes que hacer, además las cosas hay que hacerlas de diferentes maneras, tienes que buscar los caminos, las formas de hacerlas, y al principio se hace un poco igual extraño, también el gameplay que tiene es bastante peculiar, y cuesta hacerse un poco, pero una vez te haces con él, merece muchísimo la pena. Este sí, después de retomarlo, que lo había dejado, lo disfruté un montón, y es un muy buen juego, Deus Ex Mankind Divided. Pues repasamos entonces, juegos, primero, que dejé y retomé y terminé, teníamos tres, el Prey, el Final Fantasy XV y el Deus Ex Mankind Divided, y luego cuatro juegos que no terminé, Assassin's Creed Unity, Dark Souls 3, no este, Dark Souls 3, pero que no lo tengo a mano, el Knack, que tengo el 2, por cierto, el Knack 2, no sé si será igual, habrá que probarlo, el Mass Effect Andromeda, que lo intenté dos veces, lo intenté dos veces, retomarlo, y que va, y el Metal Gear 5, el Phantom Pain, no este, que es el Survive, pero que también lo tengo en la edición coleccionista. Pues nada, un vídeo así para complementar el que visteis hace unos días, de juegos que no he terminado, espero que os haya gustado mucho, muchísimas gracias por verme, y hasta la próxima. Cortamos vídeo, cerramos conexión. ¡Suscríbete!